¿Qué tal mis amigos? ¿Recuerdan que hace unos días compartí un video de estas señoras? Por supuesto, llegó la hora de colaborar. Este sábado 9 de febrero a partir de las 9 de la mañana, junto a la Policía Nacional estaremos haciendo un recorrido y una teletón por el pueblo, adquiriendo la ayuda que cada uno de ustedes pueda hacer. La Policía Nacional hace la invitación a toda la comunidad iquireña este 9 de febrero a partir de las 9 de la mañana que se vinculen a la actividad que se estará realizando en pro de mejorar la calidad de vida de la señora Ismelda y Melida Castro. Se pueden vincular con ayuda económica, víveres o materiales. El punto de encuentro será en el parque principal.